Nosotros, nuestro gremio siempre tiene por costumbre estar presente en los festejos conmemorativos del Día del Niño, así que estamos haciendo entrega de juguete tanto para varones o nenas, o hasta dos años, que varía el tipo de juguete, y hasta los 12 años, para los cuales todos los afiliados tienen que traer fotocopias de su recibo de sueldo y los carnes del APRO, que los reconocen como grupo familiar para poder entregarle los juguetes correspondientes.